Por un lado se están rehabilitando espacios deportivos como la unidad deportiva Torreslanda y por otro se inhabilitan. Vaya paradójica del gobierno, mientras dicen que por medio de la educación y el deporte, los niños y jóvenes se alejarán de los vicios y se construirán más escuelas y espacios deportivos. Tal parece que eso no es cierto. Para prueba, un botón. En el polideportivo de marfil creado para el deporte de alto rendimiento, con cuatro canchas de usos múltiples, pues ahora una de ellas fue convertida en oficina o en bodega. Lo cierto es que ya no hay actividad deportiva en esta área, pero eso no queda ahí, en el gimnasio donde se colocaron las caminadoras y por información extraoficial fue desocupado para poner otra oficina. Y dichas caminadoras fueron colocadas en una cancha de racquetbol donde es exclusiva para este deporte. ¿A qué cosas de la vida con el CEDAC? CEDAC, CEDAC y ahora JODE, ya empezamos a notar los cambios.